Buenas noches amigos de la red de creación escénica, estamos hoy con Jesús María Riaza, artista formador de la Ciencia Central de los Sueños. Vamos a hablar este rato de este espacio de Voces en Escena, vamos a hablar un poco de teatro, vamos a hablar un poco del proceso formativo. Y bueno Jesús, muy buenas noches, bienvenido a este espacio. Jesús es artista, maestro en artes en la Universidad de Antioquia, tiene estudios de teatro joven en la Escuela de Teatro de Alcante, Municipal de Alcante. Sí, sí, así es. Y además tiene mucho recorrido en el trabajo de con niños, pequeños, inclusive ha trabajado con primera infancia. Cuéntanos un poquito de ese recorrido inicialmente de Jesús María. Bueno, buenas noches para todas y todos y todes. Qué rico estar aquí con ustedes esta noche. Gracias Rubén por la invitación, gracias a la red por la invitación. Es un placer compartir con ustedes esta experiencia en la red de creación escénica como artista formador. Mi experiencia con primera infancia tiene que ver con una filosofía que se llama Reggio Emilia, que surge después de la Primera Guerra Mundial en la región de la pequeña provincia que se llama Reggio Emilia en Italia. Lloris Malaguzzi en esos recorridos después de las ruinas de la guerra, pasaba por allí y veía pues a las madres construyendo casas para poder atender a sus hijos y se le ocurre entonces a Lloris Malaguzzi empezar a proponer una filosofía que trabaja a través de los lenguajes expresivos y donde el niño es el protagonista de todo lo que sucede. Entonces tuve la oportunidad de abordar bastante sobre la red solar de la Escuela de Red Solare de Chile, de Miami en el sentido de algunos encuentros que se hicieron acá en Medellín y en la experiencia ahí fue muy enriquecedora con el asunto de la primera infancia con la cual tuve como una trayectoria de cinco años en varias instituciones de la ciudad, entre ellas una de la Comuna 13 donde tuve una experiencia muy significativa con niños de la Comuna 13 y otra que fue en la sierra con niños afro o niños negros. Entonces fue unas experiencias muy bellas que me traen como unos recuerdos muy significativos en este asunto de provocar el teatro. Bueno, tú tienes además un grupo hoy de niños en el teatro, en el laboratorio, ¿es el laboratorio 1 de Boston o el laboratorio 1 de Candelaria? Sí, el laboratorio 1 de Teatro Oficina Central de los Peños de la Comuna 10, la Candelaria. Bueno, lo primero es que yéndonos como a este tema específico del trabajo de la Oficina Central que lleva muchos años en la red de creaciones técnicas, la Oficina Central, digamos lo que es, sus laboratorios se han concentrado en lo que llamamos la dramaturgia contemporánea. Cuéntanos un poquito, un poco de eso, de qué es la dramaturgia contemporánea. Rubén, ese es un tema gigante, que aquí nos tocaría quedarnos toda la noche hablando de él. Es un tema gigante, pero sin embargo he hecho como una, he hecho una pequeña historia de la vanguardia del teatro, del texto teatral o de grandes autores, porque para hablar de dramaturgia contemporánea hay que hablar de grandes dramaturgos inicialmente, para poder como de alguna manera contextualizarnos de qué estamos hablando, ¿no? Tenemos que hablar de Ilsen, de Ist, de Strimberg, de Metterling, de Anton Chekhov, de Stanislavski, denominado el creador del Teatro Nuevo. En Francia estaba Hernanín, Hernanín, perdón, estaba Alfred Jarry con su burre y que rompió, pues digamos, como que todo lo que se venía en el teatro en ese momento en Francia, de alguna manera Jarry lo que hizo no fue crear algo nuevo, sino de construir todo lo que había. Luego está Antonin Artaud, que se declaró, pues de alguna manera, el que hereda todo esto de Jarry, ¿no? Entre ellos también, pues hay grandísimos autores. Busqué autoras y encontré muy pocas, pero pues principalmente estos fueron como lo que en esta, entre el siglo XIX y siglo XX, también está Bertolt Brecht, que también fue un gran, un gran, un gran transgresor de toda esa estructura aristotélica, de todo este asunto, con su distanciamiento, con ese asunto de que el actor rompía y de pronto se salía del personaje y nos denunciaba un montón de cosas con todo este asunto, de su estructura que rompe, de la estructura dramática y del texto. Y bueno, Samuel Beckett, que sin duda es otro de los grandes, grandes autores, que sin duda es el que de alguna manera nos deja como en blanco, ¿no? Como qué pasó aquí con todo este asunto. Entonces, todos estos grandes autores son los que plantean ese gran rompimiento, porque realmente es fracturar la estructura dramática, es proponer de alguna manera en el texto al personaje, desde lo psicológico, Anton Chekhov tenía un asunto muy fuerte con eso, y era que los personajes de Chekhov, uno veía una obra de Chekhov, es el teatro ruso de Moscú, o alguien que proponga que va a ser Chekhov muy difícil, y a los personajes parece que no les pasará nada, pero les pasa todo porque todo está dentro de ellos, en el subtexto, y el subtexto realmente es lo que dice todo, ¿no? Eso tiene que ver mucho con todo este asunto de la dramaturgia contemporánea. Entonces, quería hacer como una pequeña reseña de autores más, que yo ponerme a hablar de un concepto que es tan gigante, es que hay que ir a esos autores para poder de alguna manera ir a descubrir o redescubrir asuntos que ellos proponen en sus dramaturgias, que fueron lo que realmente de alguna manera hicieron como toda esta gran introducción a lo que es la dramaturgia contemporánea. ¿Se podría hablar de, digamos, lo de una evolución permanente durante este siglo XX y lo que llevamos desde XXI? ¿De esa manera de afrontar y asumir y de vivir el teatro? No sé, esa palabra evolución es muy compleja. Yo pienso que eso de hablar de evolución, yo siempre creo que son historias que están ahí y que están de alguna manera, de alguna manera, aparecen y se repiten y hay la oportunidad de construir a través de ellas, ¿no? Acontecimientos que suceden históricamente. Cuando se dice que un autor es muy actual, ayer precisamente estaba en una charla con el maestro Oscar González sobre Shakespeare y el barroco, y él planteaba precisamente este asunto de lo nuevo, ¿no? ¿Qué es lo nuevo o qué es lo que se plantea como que está adelante o está evolucionando? Y él planteaba algo muy interesante donde decía que este asunto de que estoy proponiendo algo nuevo es un asunto que es muy discutible porque realmente, como te decía, hay grandes autores detrás de nosotros, grandes dramaturgos, que tienen un gran estudio gigante del teatro, de todas las formas de hacer teatro, de todas las estructuras para hacer el teatro, y entonces lo que nosotros estamos haciendo es indagar, investigar y profundizar en ello para traer todos estos saberes tan gigantes y plantearlos en un asunto como es la red de creación escénica, donde trabajamos no con el ánimo de formar ni con un ánimo académico, sino al contrario con este asunto del deseo, ¿no? Trabajamos con el deseo de niños, niñas, jóvenes y adultos, y ese es un tema que es muy distinto al tema académico. Sí, bueno, ahora, bueno, yo sí quiero que me cuentes cómo llevan ese desarrollo, todo ese estructuro, digámoslo como todo ese aprendizaje de lo que es el teatro y cómo lo llevan ustedes directamente al trabajo con los laboratorios de la red de creación, entendiendo que en el teatro de la oficina central, digámoslo ahí, una pluralidad de participantes muy grande. Cuando hablan de pluralidad, ustedes tienen un laboratorio de personas con capacidades distintas, diferentes, tienen laboratorio con niños, tienen laboratorio con adolescentes, y de pronto hasta se entremezcó algún adulto ahí. Así es, así es. Digamos que en el tema del semillero, que son los jóvenes y un poco más adultos, digamos que ahí se abre más el espectro, ¿no? En el sentido de que tenemos una parte que es la parte, se concentra en el asunto de la dramaturgia, y hay tres artistas formadores que cada uno tiene como un énfasis, que está el asunto de la técnica vocal, la expresión corporal, la música y la rítmica, Carlos Ríos, la música y la rítmica, Natalia Martínez trabaja el cuerpo, Barli Bedoya trabaja la voz, Jaiper trabaja el tema de la dramaturgia, y complementan todo una, todos estos saberes, para que los jóvenes y los adultos que están en el semillero, de alguna manera puedan, de alguna manera, entrar en este asunto de lo que es la dramaturgia contemporánea, planteada desde estos saberes, desde esas áreas específicas, que ellos trabajan. En el asunto de los chicos con habilidades especiales, Andrés Castañeda, también el de la mano de la profesora Beatriz, también trabaja un asunto muy interesante con estos niños, desde la dramaturgia contemporánea, partiendo de autores también, pero en el asunto no de trabajar autores para montarlos, sino, al contrario, de inspirarse en esos autores, o investigar este asunto de esa creación de ellos, para que los niños y los jóvenes que trabajan en estos laboratorios, de alguna manera,